Si ya terminaste todo el básico hasta el básico 12, todo el intermedio hasta el intermedio 12 o todo el avanzado, necesitas descargar tu constancia. Ingresamos a la intranet, mis clases, constancias y certificados. Después de 48 horas de aprobado, el curso aparecerá tu constancia en PDF. Recuerda que esta constancia solo estará disponible aquí por 30 días. Después de ese plazo, esta constancia será eliminada y después tendrás que hacer otro procedimiento mucho más serio. Y se tarda demasiado, se tiene que hacer un pago. Es preferible descargar tu constancia apenas esté disponible. Recuerda, 48 horas después de aprobado tu curso.